Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta sexta sesión, si se oye, a esta sexta sesión del Consejo de Salud de la Alcaldía Azcapotzalco. Agradecemos mucho la presencia de todos y cada uno de ustedes y voy a hacer la palabra para este inicio de sesión a la doctora Leticia Hernández Sánchez, directora jurisdiccional de Azcapotzalco, de la secretaria técnica también de este Consejo de Salud de la Alcaldía Azcapotzalco. Bienvenida. Muchas gracias, doctora. Adelante. Muy buenos días tengan todos ustedes. Les damos las gracias por estar precisamente en esta sexta reunión del Consejo de Salud de la Alcaldía. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, le daría la palabra nuevamente al licenciado Alejandro Méndez para dar continuidad a este consejo. Muchas gracias. Vamos a continuar con nuestra orden del día para lo que le pediré a la maestra María Guadalupe Mayor Gadávila, que es nuestra directora de Servicios Educativos y Servicios a la Comunidad, que nos asista en el desarrollo de la sesión e informe si se cuenta con curvo legal para la celebración de esta sesión. No sin antes agradecer la presencia de los concejales que nos acompañan. Muchas gracias al concejal Fernando Cuellar, al concejal Mauricio, a la concejal Rosalía. Muchas gracias por estarnos acompañando. También está la concejal Mariana. Gracias por estar siempre presentes en estas sesiones del Consejo. Les cedo el abuso de la palabra a la maestra Guadalupe Mayorga. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a todos y a todas. Para iniciar me gustaría mucho que pudiéramos tener una sesión de presentación y autopresentación. Iniciaremos con la concejal Mariana. Adelante, concejal, haciendo una presentación y autopresentación. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Pues yo soy Mariana Salazar Camacho, soy concejal y formo parte de la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos en la Alcaldía de Escapotzalda. Buenos días, Jorge Palacios, Director General de Desarrollo Económico. Buenos días, Jorge Irigoyen, en representación de la Dirección General de Gobierno. Buenos días, doctor Alberto León González, Jefe de Unidad del Centro de Salud de Sosómaca. Buenos días, la doctora Laura Luna, Jefe de Unidad de la Santiago de Huizotla. Buenos días, doctora Leslie López Ornelas, soy responsable del programa de personas con discapacidad en la Jurisdicción Sanitaria de Escapotzalda. Muy buenos días, Alejandro Méndez, Vicepresidente de este Consejo y Director General de Desarrollo Social. Buenos días, doctora María Eugenia Tobarotti, Coordinadora del Tren de la Salud y Área Odontológica de la Alcaldía de Escapotzalda. Buenos días, yo soy Daniel Emanuel Tapia Correa, médico veterinario y zootecnista, encargado de la Clínica Veterinaria de Escapotzalda. ¿Qué tal? Buenos días, Fernando Cuellar, concejal de la Alcaldía, licenciado en Bioquímica Diagnóstica y Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana y Renación de Cuentas de la Alcaldía. Muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Mauricio Sánchez, soy concejal y presidente de la Comisión de Servicios Urbanos y de Unidades Habitacionales. Gracias. Muchas gracias, buenos días a todas y todos. Mi nombre es Rosalía López Herrera y soy concejal, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico. Gracias. Buenos días, en representación de la directora Liliana Edith Flores Vázquez, de la Escuela de Enfermería de la Cruz Roja. Gracias. Buenos días, Aldo Bonilla, representación de la directora ejecutiva de Derechos Humanos e Igualdad. Buenos días, el enfermero Antonio Andrade, en representación de la Clínica de Medicina Familiar del Issste de Escapotzalda. Buenos días, Montserrat Correa, directora ejecutiva de Unidades Habitacionales. Buenos días, David Baeza, director jurídico. Buen día, soy el doctor Arturo Monsebo Hernández, director del Centro de Salud de T3, doctor Manuel Martínez Baez. Buenos días, Israel Domínguez, dirección ejecutiva de Protección Sigue. A continu… A continuación, cedemos el uso de la palabra al ingeniero Israel Domínguez para que nos dé algunas recomendaciones de protección civil y poder realizar esta sesión de manera segura. Adelante, por favor. Buenos días, estamos en un lugar abierto, como ustedes pueden ver. Por favor, les pedimos que hoy no tenemos ningún simulacro programado, por lo tanto, si tienen alguna alerta sísmica o hay alguna situación de emergencia, por favor, dirigirse a los lugares más seguros que los tenemos del lado de los baños. Por favor, no cruzar hacia la calle, es una zona de riesgo. Entonces, por favor, todos, de manera ordenada, como en la primaria, no grito, no corro, no empujo, hacia el área de la fuente que tenemos, hacia el área de los baños. Ese es nuestro lugar seguro de la Casa de Cultura, por favor. Y todos, en caso de que sea un sismo, por favor, presentarse o ponerse en posición segura. En caso de que sea alguna otra emergencia, permítanos a nosotros tratar de controlarla en su momento. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. Bueno, pues muy buenos días, presidente, vicepresidente, secretaria técnica, invitados especiales e integrantes del Consejo de Salud de la Alcaldía Escapotzalco. Con fundamento legal en el artículo 14 de la Ley de Salud de la Ciudad de México, última actualización del 9 de agosto del 2021, la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el 7 de febrero de 1984, última reforma el 12 de noviembre del 2015, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 29 de diciembre de 1998, última reforma el 18 de noviembre del 2015, la Ley de Salud del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 17 de septiembre del 2009, última reforma el 19 de enero del 2016, y el Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 28 de diciembre del 2000, le informo, presidente, que sí, existe quórum legal requerido para confirmar esta sexta sesión del Consejo de Salud en Azcapotzalco. Verificada la lista de asistencia, se confirma que se cuenta con el quórum legal requerido para iniciar la presente sesión. Por lo tanto, continuamos dando lectura al orden del día. Lectura del orden del día Número 1, certificación de discapacidad Número 2, cartilla nacional de salud y certificado médico Número 3, panorama epidemiológico del dengue Número 4, seguimiento al módulo de capacitación de la Comisión de Primera Infancia, SIPINA 5, acuerdos y asuntos generales Cedo la palabra a la doctora Leticia, que es nuestra coordinadora de la Comisión Sanitaria de aquí de Azcapotzalco para abordar el primer punto, certificación de discapacidad. Hola, muy buenos días. Bueno, este punto es el certificado, es certificado de discapacidad, que lo quisimos traer al Consejo de Salud, en qué sentido hemos tenido modificaciones a la normatividad. Estos certificados de discapacidad, a su saber, se extienden en los centros de salud y para poder otorgarlos, tiene que haber médicos capacitados y que estén certificados también. O sea, no todos los médicos podemos otorgarlo actualmente, derivado de la norma. Para no adelantarme, le voy a pedir a nuestra coordinadora del programa, que es la doctora Leslie, que hoy nos acompaña, que nos dé todo este preámbulo de alguna manera y traerlo a este consejo es, de alguna manera, recordarles a algunos compañeros médicos que ya saben la normatividad que estamos, sobre todo los directores de los centros, pero aquí a ustedes, concejales, que nos ayuden a la población, porque a veces se le acerca a la gente y les dice, yo quiero un certificado de discapacidad, pero aquí nos van a entender un poquito, a quién sí se los podemos otorgar, a quién los vamos a beneficiar también con este certificado, porque ya dentro del contexto, algo que nos va a explicar la doctora, es que también el dar el certificado trae ciertas normatividades, que a veces, aunque ustedes puedan ver la discapacidad, bueno, pues es notoria, ¿verdad? Pero a veces hay discapacidades que no son notorias y que tienen que estar con un papel reglamentado, y hablo de un especialista, alguna situación y a veces, con todo respeto, el que nos falte un dedito, pues no es una discapacidad total en ese sentido, ¿no? Entonces, son diferentes situaciones que ahorita lo vamos a ver en ese contexto. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? La siguiente, por favor. Ok. El proceso de certificación de la discapacidad ya fue publicado en el diario oficial, el día 2 de febrero del 2024, porque sale la norma, pues importante en este contexto, la norma 039, tiene lineamientos normados para la entrega de este certificado electrónico, que fue el gran cambio que hubo, porque nosotros, como centros de salud, emitíamos constancias de discapacidad, no certificados. Constábamos lo que nos enviaba un médico especialista de diagnóstico y nosotros hacíamos también una valoración de la funcionalidad y limitaciones de ese paciente para poder emitir la constancia. El cambio importante que hubo en esta norma, en la norma 039, es que ya se van a certificar, ya vamos a fungir como certificadores. La siguiente, por favor. Bueno, esta norma tiene por objetivo cuatro grandes aspectos. Uno es establecer los criterios, procesos y metodología para la certificación de la discapacidad. Bajo el modelo integrador biopsicosocial, alineado a los tratados internacionales de los que inclusive México, pues forma parte en materia de los derechos humanos y la clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud. Y, pues sobre todo lo que les comentaba, el otorgamiento de la impresión del certificado electrónico de discapacidad a la persona que lo solicite. Este certificado electrónico va a salir tal cual como un certificado de nacimiento, con el mismo tipo de formato. La siguiente, por favor. Por lo tanto, podemos decir que los objetivos de la norma, pues cumplen el mandato en la Ley General de Salud con base en la SID, es una herramienta nacional de homologación de valoraciones y los beneficios a partir de su entrada en vigor, les vuelvo a repetir, es ese certificado electrónico de discapacidad, que ya va a haber un subsistema de información sobre discapacidad, porque actualmente los datos de discapacidad solo los obtenemos del INEGI. Es la única, pues que nos otorga la cantidad de pacientes, de personas con discapacidad que hay y este registro de este certificado electrónico nos va a permitir tener, pues otro sistema de información muy importante. Hay interoperabilidad con RENAPO para actualizar, pues la CURP. La siguiente, por favor. Pero como comentaba la doctora Leti, pues no todos los médicos van a otorgarlos, de hecho ya existíamos médicos emisores en todas las alcaldías o en todas las jurisdicciones, estos mismos médicos son los que ahora se van a certificar. Ellos deben de contar obviamente con título profesional, cédula profesional, firma fiel, ya que por medio de esta firma es como se va a firmar ese certificado y bueno, la certificación en valoración de la discapacidad, estos médicos, en el caso de Azcapotzalco son 36 médicos, van a ir a un curso y posteriormente un examen que les va a permitir certificarse. Esto va a llevarse a cabo del 29 al 31 de julio. Ellos previamente a llegar a esta parte de ser certificadores, ya tuvieron que haber cumplido con ciertas cuestiones, que son los cursos sobre la clasificación internacional de enfermedades, el CIE-11, el curso sobre la clasificación internacional del funcionamiento, que es el de la CIEF, el curso sobre los derechos de las personas con discapacidad y obviamente tuvieron que haber conocido y leído la norma oficial 039. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los pasos que vamos a seguir? Inicialmente en las jurisdicciones se llevan a cabo las capacitaciones, estas corren a cargo de los responsables del programa. Posteriormente se tienen que certificar también los centros de salud, no solo los médicos, sino los centros de salud. Y en todo este proceso va de febrero a julio, para que el primero de agosto se pueda decir que ya entre en vigor la norma 039. Hasta aquí llevaríamos una vez de emitida, que fue el 2 de febrero, hasta la fecha primero de agosto, ya tuvieron que haber transcurrido esos 180 días. Para que el 20 de agosto se inicie como tal oficialmente la expedición de los certificados de discapacidad, eso en el día 201, a partir de que se emite la norma 039. Y como les comenté, nosotros tenemos que cubrir requisitos para que se puedan certificar las unidades y se puedan certificar a los médicos. En esta primera etapa van a ser 200 médicos distribuidos en las 16 jurisdicciones sanitarias. El día 12 de julio, o sea hoy, se hace entrega de cierta documentación que nos piden, con la que debemos de cumplir, el día de hoy se hace la entrega y ya posteriormente viene la parte de la documentación de las unidades para que se vuelvan centros de valoración. La siguiente, por favor. Y eso es importante, la norma 039 en su apartado 7.7, dice que la de GIS es quien va a publicar en su página electrónica, www.dgis.salud.mx, los centros de valoración y expedición de certificados de discapacidad que ya fueron certificados. O sea que cumplieron con todo este proceso, van a salir publicados ahí, así como los médicos autorizados para emitir los certificados de discapacidad. Esto es bueno porque pues va a ser público para todas las personas con discapacidad y puedan acudir a esas unidades que ya cuentan con esa certificación. La certificación en las unidades va a tener una duración de cinco años y hay que estarnos pues recertificando, por así decirlo. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Cómo entra en vigor? ¿En vigor ya para emitirse? Para emitirse ya los certificados a partir del 20 de agosto. Ahorita vamos, seguimos emitiendo constancias. Ese proceso no se ha detenido. Se siguen emitiendo constancias, como decía la doctora Leti, el paciente tiene que cumplir ciertos requisitos, como es el INE, CURV, acta de enocimiento, se abre un expediente en la unidad, aquella discapacidad no visible, tiene que llevar obligatoriamente un dictamen. La parte del dictamen de especialista se va a seguir conservando en esta parte de certificación. Nosotros también vamos a estar capacitados para aplicar dos instrumentos, que fue otro cambio importante que trae la norma. Un instrumento se llama Judas 2.0, que se aplica a las personas mayores de 18 años, y otro es Capia, que se aplica de 0 a 17 años. Entonces, el proceso de certificación es mucho más completo para poder emitir la certificación, para poder darle ese certificado al paciente. Muchas gracias por la exposición. Yo tengo la duda, efectivamente. ...tienen personas, por ejemplo, a las locales, en el Mielo de la Habana, o a alguna de nuestras oficinas, y lo que nosotros hacemos, bueno, es canalizarlos con la jurisdicción. Ellos llegan ahí, y entonces, este certificado, si bien se dice que es un certificado electrónico, también es cierto que primero van a pasar por una especie de consulta, valoración, probablemente de ahí se canalice un especialista por el tema específico de la discapacidad de que se trate, luego vuelven con eso. ¿Es algo así? Porque esa es la duda. Gracias. Pueden haber dos situaciones. Que el paciente ya traiga un dictamen previo, entonces eso facilita un poco más, porque el médico de módulo evalúa el dictamen médico, evalúa al paciente. Ahorita nosotros sí contamos con una escala de funcionalidad, que es la que se utiliza para ver esa funcionalidad y limitación, y en base a eso y al dictamen, se otorga la constancia. Si fuera ya en el proceso de certificación, les comentaba yo de los dos nuevos instrumentos que se van a utilizar de acuerdo a la edad, entonces, si el paciente ya trae la constancia, él se acerca, solicita una cita, bueno, una cita, perdón, para que se imita la constancia y se pasa a la consulta. Si en el momento el paciente no trae el certificado y la discapacidad no es visible, por poner un ejemplo, visible sería alguna amputación de la pierna, del brazo, que en ese caso sí estaría limitando al paciente, entonces no se va a pedir un dictamen cuando la discapacidad es visible. En aquellas discapacidades, por poner otro ejemplo, esquizofrenia, que sí entra, ese tipo de discapacidades, no las podemos evaluar nosotros en consultorio, necesitamos el dictamen médico del especialista. Si él no lo trajera, entonces nosotros emitimos una constancia, perdón, una referencia, para que él acuda al servicio del especialista y le entregue el dictamen. Entonces, hay esas dos vías. Si el paciente la trae es mucho más sencillo y si no, se le otorga la referencia. Recordemos que nosotros, como centros de salud, vamos a ser por ahora los únicos certificadores y somos por ahora los únicos que emitimos constancias. No las otorgan nadie más, solo DIF, DIF también, DIF y nosotros. Pero IMSS, IST, Pemex, Sedena, no otorgan. Ellos lo que hacen es otorgar el dictamen del especialista. Una vez que se emite por parte de Bienestar, tiene una duración de un año, es decir, el paciente tiene que regresar al siguiente año para que se reimprima la constancia. Se hace una revaloración. Si es DIF, DIF sí tiene una vigencia de cinco años. Entonces, ellos tramitan ante el DIF y esa constancia es vigente durante cinco años. Pero si tramitan ante Bienestar, Bienestar sí les está pidiendo la reimpresión o revaloración de manera anual. Sí, no, es una duda. Gracias por la presencia. Bueno, regular, efectivamente, nosotros como concejales recibimos mucha, se acercan muchas personas a nosotros para pedir asesoría, sobre todo a aquellas gentes que quieren entrar a los programas sociales. Es uno de los requisitos, es ir a un centro de salud a un requisito. En el caso de Azcapotzalco, tenemos 14 centros de salud. ¿Cuáles son los que están capacitados? En el caso de Azcapotzalco, únicamente son T2 y T3. T3 sería Centro de Salud Doctor Galo Soberón, Centro de Salud Doctor Manuel Martínez Báez, Centro de Salud T3 Santiago Huizotla, Centro de Salud T2 Tesosomoc y Centro de Salud T2 El Arena. Tenemos médicos emisores en turnos matutinos, despertinos e inclusive jornadas acumuladas. Centro de Salud Doctor Galo Soberón y Parra, Centro de Salud T3 Doctor Manuel Martínez Báez, Centro de Salud T3 Santiago Huizotla, Centro de Salud T2 Tesosomoc, Centro de Salud T2 El Arena. En la mayoría de ellos contamos con este servicio de otorgar la constancia y próximamente certificado en turno matutino o despertino e incluso en algunas jornadas acumuladas. O sea, está cubriéndose diario. Sí, vale. Hola, hola. Hola. Con respecto a las temporalidades que mencionaba de los certificados, en el nuevo esquema ya certificado, antes constancias ahora certificados, ¿cuál va a ser la duración de estos? ¿También van a tener la necesidad de regresar anualmente para la parte de bienestar? ¿O sin duda sabemos que una amputación es una situación irreversible, por lo cual sin duda el certificado va a ser de por vida? Sí, de hecho las mismas constancias de discapacidad se dividen en temporales y definitivas. Sí, por ejemplo, en el caso en el que usted me comenta de la amputación, pues esa es una permanente, o sea, no va a cambiar. Hay otras que, por ejemplo, los que están posoperados de alguna que a veces llegan porque la alcaldía les da algún apoyo, no sé, de muleta, silla de ruedas o algo así, a ellos se les otorga una temporal porque después de la cirugía en muchos de ellos viene algún proceso a lo mejor de rehabilitación o algo y entonces hay que revalorar. La temporal dura seis meses y la permanente, pues es por siempre. Pero en cuanto a instancias, ahí nosotros no tenemos incidencia, o sea, ellos marcan la temporalidad. Les decía yo, bienestar tiene un año y DIF maneja cinco años de temporalidad, de tiempo en el que está vigente. La constancia. Eso va a continuarse hasta ahorita, no nos han dado aviso de que haya algún cambio. Ahorita solo y inclusive viene la norma que se van a tener que recertificar los centros de salud cada cinco años. Eso sí ya está plasmado en la norma. Sí, entiendo. El comentario era con respecto a que muchas veces la movilidad de los pacientes es muy limitada y vaya, pues se vuelve complejo. Pero excelente que se esté modernizando. Muchas gracias. Sí, también el programa, bueno, lo que era un saludo en tu casa, para los pacientes que están postrados en cama, también las brigadas, todos sus médicos están capacitados y próximamente certificados, porque ellos acuden a domicilio y ahí es donde hacen el certificado, bueno, próximamente certificado en discapacidad. Algo importante que por eso también quisimos presentarlo era la temporalidad, una. Dos, que esto entra a un sistema y que ya el DIV, por eso nos tiene dados de alta a los médicos que hicimos el curso y que estamos capacitados para otorgar el certificado. Porque esto también, como ustedes saben, estamos en México, dicen, ¿verdad? En ese sentido, y a veces ha salido que X médico, sí, aparece un certificado, porque hasta eso, ya los copiaron, la certificación y demás, y inmediatamente se sube, por eso hay una base de datos de quién sí puede otorgarlo. Y más para cuando va a haber un programa, ¿no?, de apoyo. En ese sentido, yo entiendo que mucha gente lo quisiera, pero a veces también hay discapacidades que no te entran en los programas, en ese sentido. Entonces, la gente se enoja, porque desde acá nosotros no les damos un certificado, vamos a decir, permanente y nada más es momentáneo, ¿no? Como el ejemplo que les puso la doctora, hoy me operaron de la rodilla y pues estoy momentáneamente discapacitada, pero en base a una rehabilitación al rato puedo estar caminando y esa no es una discapacidad para que te den un otorgamiento de un programa permanente. Eso también lo ve el DIV y lo ven las instituciones que otorgan los programas solamente. ¿Vale? Para las permanentes, el paciente a los seis meses que termina esa vigencia de la constancia temporal, puede regresar nuevamente después de esos seis meses con un dictamen actualizado. Y entonces ahí se va a reconsiderar si se emite nuevamente con la temporalidad temporal o si ya se le va a pasar a permanente. ¿De las personas que ya se recibieron estos certificados permanentes de manera física se tiene que calcular el sistema? Así es, viene el proceso donde ellos van a regresar para emitir y poder ingresarlos a la plataforma que se va a utilizar. De hecho, la ventaja, como pueden ver, es que ya va a ser todo muy visible para los pacientes. ¿Dónde puedo acudir? ¿Quién me va a recibir? ¿Qué era lo que comentaba la doctora y que eso anteriormente, pues así plasmado ya en una página donde el paciente pueda meter y ver qué médicos somos los que estamos certificados ya? Entonces, esa es una gran ventaja para ellos, para los pacientes. Así es. Gracias, doctora. Si les parece bien… Una consulta más. ¿Va a haber algún desplegado por parte de las autoridades para comunicar e-cards o materiales que podamos también nosotros difundir? ¿Sabías que ya no va a haber constancias, ahora se va a convierte en certificados? ¿Consulta a los centros certificadores, nuevos horarios, etcétera? Sí lo haríamos, como tal, ahora no han girado la indicación, pero sí se haría una difusión para que obviamente el paciente sepa cuál es el cambio que va a haber, bueno, el gran cambio que va a haber en cuestión de discapacidad. Entonces, sí, definitivamente sí se haría más información para que ellos sepan cuál va a ser el proceso. Sí. Normalmente este lo bajan desde la federal y nos bajan a nosotros para cada EOPD, le decimos así, los servicios de salud en cada estado, porque esto es nacional, no nada más es con nosotros. ¿Sale? De hecho, nosotros en los centros de salud cuando fue que antes era el papel verde el que se emitía y después pasamos a la ventanilla única de discapacidad que es la plataforma que se utiliza ahorita actualmente y que después va a cambiar, cuando ese proceso los centros de salud pegaban y informaban al paciente que ya no se iba a entregar ese papel verde membretado que antes se le daba foliado, sino que ahora iba a ser de manera virtual que ellos tenían que tramitar su llave de la Ciudad de México y todo ese proceso siempre se les notificó, se pegaron en centros de salud la información, se daban las pláticas y todo informando sobre ese cambio. Entonces, sí, independientemente de lo que, como dice la doctora, de lo que nos bajen de nivel federal, pues ya internamente en las jurisdicciones también se hará esa información o esa difusión. y bueno, estando en contacto también con ustedes. ¿Algo más? ¿No? Si les parece bien, seguiríamos precisamente entre los certificados que se otorgan en los centros de salud, otro es el certificado médico, otro es el certificado médico escolar que se estaba dando. Y bueno, aquí quiero también enfatizar, lo estoy nombrando como las cartillas nacionales de salud y certificado médico y que quede ahí grabado que sería el que llamábamos escolar. ¿Y por qué en este caso? ¿Seguimos? Y bueno, quiero nada más comentarles, ya todos ustedes saben que tenemos cartillas nacionales de salud y estas a partir del año del 2022, si no mal recuerdo, también en agosto, salió el oficio para nosotros en donde la Secretaría de Salud nos da la indicación y ya un acuerdo con la SEP que ya no se van a hacer certificados escolares porque también era otra situación que teníamos, a veces los conseguían en la esquina en la papelería hasta con el sello de nosotros de los centros de salud y hasta el nombre de nosotros, ya acá en la rúbrica y todo, pero eran fotocopias en ese sentido. Entonces, las escuelas pues también hacían ahí su agosto en ese sentido. La que sigue, por favor. Entonces, ¿qué se pensó desde el nivel nacional? Que bueno, pues si ya existe un documento que en este caso son las cartillas y que además sí se pide como un documento legal, vamos a decirlo así, en el cual se lleva a cabo el esquema a través de los cuales todos los individuos podrán llevar a cabo un seguimiento personalizado y continuo de las acciones de las acciones de prevención y promoción de la salud que se reciban en cada etapa de la vida. La que sigue, por favor. Y bueno, en estas cartillas también tenemos que están con un marco jurídico por la Constitución Política de los Estados Unidos en el artículo 4º que son los derechos a la protección a la salud, la Ley General de Salud, el Reglamento Interior de la Secretaría de Salud en el artículo 19, fracción 14. El que sigue, por favor. Y bueno, el objetivo de esto es que establecer la coordinación y vinculación con el sector de salud para promover a que toda la población tenga el autocuidado a través de las diferentes etapas, pero a través de este documento que son las cartillas. Por eso aquí todas las instituciones están normando que debemos utilizarlas. La que sigue, por favor. Y en este sentido, pues el principal reto es promover los estilos de vida saludables en la población mexicana bajo un esquema de responsabilidad compartida, promover la salud por medio de las acciones de los programas de prevención de la salud, principalmente. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más es decirles que las características principales de las cartillas es uno, que son universales, dos, son gratuitas, tienen una equidad, son de evaluación, accesibilidad y son también de interculturalidad, en ese sentido. La que sigue, por favor. Y bueno, tenemos las diferentes cartillas de salud, la que sigue, por favor, en las cuales vamos a tener los datos de identificación de cada uno de nosotros. Ahí van a tener también la promoción de la salud, van a poder llevar su control nutricional, van a llevar la salud sexual y reproductiva, van a poder tener la parte de atención médica porque cuenta con una sección de un carnet, como si fuera un carnet de citas. También tiene para que se anote todas las detecciones que les realicen de acuerdo a las edades y la prevención y control de las enfermedades, principalmente en relación a las vacunas. La que sigue. Y bueno, como todos ustedes conocen, de acuerdo a las edades, hay una cartilla que va al recién nacido, que es a los cero meses, hasta el mes de edad, en el cual te brinda principalmente todas las vacunas, cuánto pesó el niño, cuánto midió y se hace una vigilancia completa en ese sentido. La revisión desde cómo está su cordón umbilical, si se le realizó el tamiz, que tiene que ser muy importante en los primeros días, si se le aplicó la vitamina K y la vitamina A, al igual la BSG, que es la primer vacuna que normalmente casi se les aplica a los bebés y bueno, si la madre recibió capacitación de cómo lo va a alimentar al seno materno, que también esa es otra de las opciones, al igual la estimulación temprana, en ese sentido. Y bueno, ya esta cartilla pasaremos a la siguiente, que ya va a ser en la de menores de cinco años, que también trae sus propias características para los niños, es dar continuidad, igual al esquema, aquí, a cada niño, desde que nace, tenemos que acostumbrar a las mamás y decirles que ellos deberían llevar al niño de control sano, que es una visita al médico en forma mensual, donde se le tendría que estar aplicando todo esto, entonces hasta para nosotros como médicos, es como un recordatorio, al ser niño de este grupo, hay que hacerle todas estas labores, ¿no?, en este sentido. No me voy a entretener en cada caso, pero aquí, en la que sigue, por favor, que ya sería a mayores de cinco años, a nueve años, si la puedes ampliar, por favor, ahí sí, porque este es el que se modifican las cartillas, si ustedes ven su cartilla de hace muchos años, no trae todas estas actividades, y aquí lo que se hizo, que todo lo que nosotros valorábamos, o hacíamos, o revisábamos, en la hojita del certificado médico escolar, está en la cartilla, entonces ya iba el peso, la talla, si el niño está apto para hacer actividades físicas, si tiene la salud bucal, que también venía el esquema de la salud bucal, por lógica, las vacunas, si el niño brinda orientación nutricional, si está comiendo bien, no o no, pero también aumentaron otras actividades, con todo lo que ha cambiado en esta vida, pues si hay problemas de alcoholismo, si hay problemas de drogas, si hay problemas en tu casa, si hay maltrato, entonces está más completa la cartilla que el certificado. Ahora recordemos que cuando se hacen estas valoraciones, pues es lo de la foto del momento y también era un aspecto administrativo, porque me pedían el certificado solo para cubrir la inscripción, pero eso no me decía, perdón, esto no me decía o me garantizaba que mañana el niño, pues ya se había tenido contacto a lo mejor con un niño que tenía varicela y para mañana ya presentaba los granitos, hoy lo vi sin granitos y mañana ya tenía el problema de varicela. Entonces, también hay que valorar y la importancia que es no nada más cubrir el papel, sino la importancia de crear esa cultura a las madres, a todos, hasta nosotros, de ser preventivos, de que vayamos a las consultas de manera preventiva, no porque no me enferme, es una manera preventiva. Entonces, aquí nada más quise que vieran ustedes y por ende es toda continuidad en la de 10 a 19 años, las acciones también casi son repetidas, porque ahí también los niños, estamos hablando que en la primaria entran en un promedio de 6 años a 12 años, entonces se utilizan estas dos cartillas. Entonces, nada más para su conocimiento, desde el 2000, la que sigue, por favor. Prácticamente vienen todas las cartillas, esta presentación la voy a compartir, ahí están todas, la de la mujer que va de 20 a 59 años, también con sus acciones propias para la mujer, la que sigue, que sería la del hombre, que es igual de 20 a 59 años, con sus acciones propias para el hombre, la que sigue, y la de mujer y hombres que es para de más 60 y más años, de acuerdo a la edad. Entonces, vienen acciones propias para cada grupo. La que sigue, por favor, aquí creo que se repitió, la que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más viene el oficio, no sé si pudieras ampliar un poquito el del lado izquierdo mío, es el oficio que salió en el 2022, un poquito más grande, es agosto, si alcanzo a verlo, en el cual la secretaria nos da la indicación que ya en un acuerdo con la SEP no se van a hacer certificados escolares y lo quise poner ahorita en la mesa porque vamos a entrar en ese periodo. Y que luego hay escuelas o gente que quiere a fuerza que los hagamos, entonces, para que nos ayuden también de que tengan conocimiento que esto no es nuevo, ya viene desde el 2022 la indicación y el único instrumento que están obligados a presentar es la cartilla. Entonces, pueden acudir a las unidades y en lugar de certificado sería en la cartilla para que le hagan de conocimiento también a la gente que ya no hay certificados y para que no los vendan en las papelerías, ¿verdad? No tendría caso. Lo que les van a pedir solamente actualizado y bien conformado es su cartilla. Es más, nosotros en los centros ya le estamos dando la cultura a toda la gente que acude, yo ya no tengo carnet, tu carnet es la cartilla porque ahí te voy anotando también tus acciones y tiene esa parte donde te voy dando la cita para tu próxima consulta hablando de los pacientes diabéticos, crónicos y demás. En ese sentido. No sé si tengan alguna pregunta. Gracias. A las primarias. Entonces, quisiera saber si estoy comprendiendo bien, me parece excelente este instrumento de homologación de diferentes documentos que se le expedían a los pacientes de manera un tanto desorganizada, quiero verlo, o quizá no desorganizada más bien en casos aislados más bien, en donde no había una trazabilidad directa de las acciones que estaba teniendo a cabo el paciente y ahora lo que se busca es que el carnet, perdón, la cartilla de vacunación sea el documento oficial, sea el documento en donde la trazabilidad de todas estas acciones se puede tener la certeza y no estar expidiendo documentos, digamos, casos aislados y poder tener inclusive en el sistema digital las actualizaciones en tiempo real y aprovechando la tecnología, pues entonces me parece, si es por ahí el tema, me parece extremadamente interesante y productivo. Muchas gracias, ese es el fin, tener muchos documentos en ese sentido. Gracias. Esta cartilla, cualquier persona se puede acercar a un centro de salud para tramitarla, la inicial, aun cuando vaya a, por ejemplo, en función de lo que esté haciendo pueda tener una afiliación al INSS o después al ISTE o cualquiera de esos, va a seguir ocupando la misma cartilla en cada uno de esos institutos. Efectivamente, si vieron al principio, les dije que esto es universal y que lo manejamos todas las instituciones, estamos obligadas, aquí sí, a diferencia del certificado de discapacidad, que sólo lo damos en los centros de salud, la cartilla se da en todas las instituciones y efectivamente, a veces hay papás que por ciertas circunstancias las pierden, pueden ir y pedirla, lo único que sí también se les pide, pues es donde viven de preferencia en sus lugares, porque yo tengo que volver a registrar que sale otra cartilla y a quién se la di en ese sentido y si yo en este caso hablo de un niño que ahí ha ido la mamá a vacunarse a un centro de salud y me tengo las constancias, estoy obligada a ponerle nuevamente las fechas, pero siempre y cuando está, porque hay un sistema donde yo capturo a mis niños también y lo tienen las enfermeras, normalmente se será, hablando de niños, ya de adultos es más difícil en ese sentido, pero sí se dan las cartillas y no nada más los tienen los centros, lo tiene INSS, lo tiene PEMEX, lo tienen hasta hospitales también, entonces para que se vuelva un documento casi, casi médico legal. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Pues si les parece bien, seguiríamos con el tercer tema y que aquí es un tema del panorama epidemiológico del dengue. Es una situación que actualmente yo creo que ya la han estado escuchando ustedes en las noticias, que comparada con otros años se han tenido muchos casos, estamos casi casi rompiendo récord en los casos de dengue, ¿no? Si le das la siguiente, por favor, y bueno, en el panorama, híjole, ahí sí, si me podrían apoyar un poquito en más grande, o déjame abrirla. ¿El mapa o la tabla? La tabla, sí. ¿La tabla? En ese sentido. Y bueno, ahí rápidamente no me voy a detener, pero vean la cantidad de casos que han estado presentándose en los diferentes estados. Y para ser un poquito más directa, el estado que está rompiendo récord es en Guerrero. En Guerrero tenemos tres mil setecientos sesenta y seis casos, seguiría Tabasco y Veracruz, toda esa área del Golfo que es donde más tenemos los casos. En casos positivos y hablamos del dengue, bueno, anteriormente se conocía clásico en ese sentido y otro es el ya grave que pasaríamos al hemorrágico en esa otra parte, ¿no? Y bueno, en la Ciudad de México sí tenemos casos, pero la gran diferencia a Guerrero es que allá son casos autótonos que son de ahí propios, el mosquito existe. En el caso de nosotros en la Ciudad de México son casos exportados que nos llegan, que van de vacaciones a Guerrero y ya traen el problema, ¿no? En su mayoría en ese sentido. La que sigue, por favor, y bueno, un poquito hacia ahí, perdón, si te regresas tantito en el mapa, nada más para decirles, ¿no? que los casos en el 2024 habían sido hasta ahorita 20.249 y ya están sobre los del 2023 que habían sido 4.400, estamos hablando del 460% diferente del año pasado, que es lo que le dije que ahorita han crecido muchos casos. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí es un mapa en el cual principalmente en amarillo tenemos los estados donde más casos se han estado presentando, que es Guerrero, es la parte, si no mal me da la geografía, Sinaloa y la parte de Veracruz, ¿no? Pero en rojo tenemos Colima, que es el estado donde más la tasa de mortalidad es más alta, a comparación, hay muchos casos en Guerrero pero no se están muriendo hasta ahorita, ¿sí? Pero en Colima es donde más muertos hay por esta situación. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí nada más es una gráfica de cómo en las semanas desde la 1 hasta la 24, 25, se están presentando los casos, ¿no? Y ahorita, pues con todo esto de las lluvias que pasamos de la parte de calorcito a lluvia, se han estado precisamente incrementando, ¿no? Recordemos que aquí mientras más áreas que tengamos donde el agua se encharque en estos estados como ha estado lloviendo, pues es más el mosquito, ¿no? donde podemos tener, si aquí lo tenemos, imagínense en esos estados. La que sigue, por favor. Y bueno, aquí también es los casos confirmados que se han estado presentando, que aquí en México son 115, lo que les decía que tenemos exportados, de los cuales 26 han estado, están todavía como probables y descartados han sido 145. La que sigue, por favor. y bueno, aquí también tenemos de esos 115 casos, pues de dónde son, de dónde vienen principalmente, de Guerrero, ¿no? Son 74 casos, así rápidamente, ¿no? Y después vienen los demás estados en ese sentido. Son 10 estados principalmente de donde están exportándolos a la Ciudad de México. No alcanzo a ver, pero es Guerrero el primero y el que sigue, ¿cuál es? Morelos, Oaxaca, que son 9, Veracruz 6, Quintana Roo 4, Chiapas 4, Puebla 2 y así se siguen ya nada más, en ese sentido. ¿Va? La que sigue, por favor. ¿Ya? Bueno, es nada más para que ustedes tengan el panorama y estar al pendiente, ¿no? Acordémonos que esto, los síntomas, pues es el dolor fuerte de cuerpo, fiebre, principalmente, y ganas de náuseas, de sentir que todo le duele, ¿no? Sobre todo, principalmente. Entonces, entre esos casos, pues esperamos su visita en los centros, ¿sí? El dolor de cabeza. Y bueno, empiezan a tener el problema de como una conjuntivitis que se pone en los ojos rojos, rojos, ¿no? Sí, y duele el ojo atrás. ¿Es un dolor que se duele a través del ojo? ¿Es un dolor que se duele a través del ojo? En dengue. Va a depender, a veces es nada más y es leve, en este caso, con puro paracetamol, profeno, se la lleva, ¿no? Es como decir asintomático, asintomático, nada más. ¿Vale? Lo que hay que estar cuidando son sus niveles de hemoglobina, principalmente. ¿Para eso? Pues es lo que les comenté hace rato, no tener áreas, tinacos abiertos, el agua dejarla almacenada, en este sentido, y ahorita que llueve, ¿no? hay que barrer los charcos de agua, porque ahí, quitar todos los que son cacharros, que también pueden acumular agua, en ese sentido, y es donde el mosquito se reproduce inmediatamente, ¿no? Aquí tenemos una ventaja, acuérdense que la Ciudad de México está como una olla, entonces la altitud no permite que ese tipo de mosquito entre, es lo que nos favorece todavía, aunque se ha encontrado ya en el Estado de México o en la periferia de la Ciudad de México, pero en su mayoría siempre también ha sido exportado, ha llegado a través del tren, en cajas, cuando traen las verduras o las frutas, ciertas que exportan exportamos, ¿no?, en ese sentido, pero aquí, aquí todavía no se reproduce, por eso les aclaraba que los casos que tenemos son exportados, normalmente son en los estados que les presenté hace rato. Solamente una cuestión, estoy viendo, vaya que es bastante la tasa de aumento de casos, ¿no?, el cuatrocientos y tantos por ciento más que el año pasado, entonces, no sé si hay alguna información con la que cuenten ustedes, si el cambio climático o los comportamientos atípicos del clima, dígase tormentas, dígase este tipo de comportamientos climáticos, ¿tienen alguna inferencia o alguna consecuencia con respecto al aumento de casos de dengue? no sé, me suena como que este año hemos tenido un comportamiento atípico climatológico y derivado posiblemente, no sé si cuenten con esta información, es cuanto. actualmente aquí no, pero de muchos años siempre se ha visto esta parte que comentaba, ¿no?, mientras más limpia tengas tu casa, por así decir, tus alrededores, con quitar todo lo que mencioné, te va a favorecer y por eso en los estados hasta hay las fumigaciones, pero que vivimos en Guerrero precisamente, que es donde más casos se está presentando, pasó el huracán, lo que produjo el huracán y pues todavía hay áreas que no las limpian, que no recogen todos esos cacharros, vamos a decirlo así y eso es lo que ha provocado esta situación también. Una relación indirecta, podría decir. Exactamente. Muchas gracias. Sería todo, gracias. Bueno, en consecuencia y de acuerdo a la orden del día, a continuación vamos a hacer un reporte bastante breve del módulo de capacitación de la Comisión de Primera Infancia de Sipina, para lo cual le pedimos a la doctora María Eugenia Tobar que nos apoye al respecto. Bueno, buenos días. La alcaldía Escapotzalco a través de su área de capacitación está brindando cursos de actualización a todo el área médica y odontológica de la alcaldía, tomando en cuenta nuestra necesidad de cubrir los compromisos para trabajar con Sipina. Estos cursos están enfocados, tienen atención especial con los pacientitos niños, niñas y adolescentes y adolescentes. Se están ofreciendo a partir del primero de julio al 9 de agosto. Ahorita se está terminando el primero que es de farmacología clínica. El que continúa es odontología pediátrica y el último que vamos a recibir es el de patología bucal. es muy importante estar actualizados porque aunque nosotros damos atención de primer nivel, el manejo del paciente pediátrico es básico para poder cumplir esos compromisos con Sipina. Eso es todo. Muy bien, muchas gracias. A continuación, bueno, ¿hay alguna duda con respecto a esta actividad? Ninguna. Bueno, a continuación y dando cumplimiento a nuestro orden del día, tenemos asuntos generales. ¿Hay algún tema relacionado con asuntos generales? No? Bueno, entonces le cedo la palabra al licenciado Miguel Ángel Locano. Muchas gracias. Muchas gracias a la jurisdicción sanitaria por la información que nos acerca y que transmitimos nosotros a la ciudadanía para que estén al tanto de estas nuevas disposiciones en materia de salud. Gracias a cada una de las intervenciones, la presencia tan importante para difundir esta información y los informes que hemos recibido. Muchas gracias a todos los presentes y una vez que hemos agotado el orden del día, siendo las 11 con cuatro minutos del día que transcurre. Estamos por terminar la sexta sesión del año 2024 de este Consejo de Salud. Muchas gracias, muy buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!